Y si tomo tu mano y salgo a caminar, por la triste y vigilada ciudad, por la triste y vigilada ciudad, denunciando dolor y cantando el amor como en ninguna paz, y ayudando la esperanza a desatar, denunciando dolor y cantando el amor como en ninguna paz, y ayudando la esperanza a desatar, por la triste y vigilada ciudad, y será, y será mejor como en ninguna paz, y voy a ser, y será, y será mejor como en ninguna paz, voy a ser el amor, y será, y será mejor como en ninguna paz, y será, y será mejor como en ninguna paz, y voy a ser el amor, y será, y será mejor que sentarte y ponerte a llorar, y será, y será mejor como en ninguna paz, y será mejor como en ninguna paz, y voy a ser el amor, y será, y será mejor como en ninguna paz, y será, y será mejor como en ninguna paz, para que Chile vuelva a ser el país de los poetas y no el país de los asesinos voy a hacer el amor y será, será, será voy a hacer el amor y será, será, será voy a hacer el amor y será, será, será voy a hacer el amor y salvo a caminar por la triste y vigilada ciudad por la triste y vigilada ciudad humanizando los rostros que queden a hoy en día la esperanza que en mi pueblo creciendo está la esperanza que en mi pueblo creciendo está voy a hacer el amor y será, será, será voy a hacer el amor y será, será, será voy a hacer el amor y será, será, será voy a hacer el amor y será, será voy a hacer el amor y será, será voy a hacer el amor ¡Gracias!